¿Qué tal pirigüene pirigüenace chicos de soyengamer de nacimiento bienvenidos a una nueva edición de juego de terror estamos ante rex shooter que no sé cómo se traduce debe ser chuteo de chutear un balón éxito no no importa no le puede decir cómo se traduce si ya me dio miedo al tiro con la imagen así que vamos a empezar mierda los juegos que me tienen que hacer jugar para la próxima edición les digo inmediatamente voy a grabar slender cuando arregle el pequeño bug que me salió mientras grababa porque lo intenté y error tras error tras error tras error así que tengo que esperar una actualización que me dijeron que sale mañana slender como se llama de real game no no me acuerdo el nombre voy a cortar el vídeo desde aquí hasta que termine prendió un auto trabajando por un ascensor vamos vamos rápido rápido ahí está e iniciando cámara siendo cámara no no salto con espacios salto con j que que buen juego con la f tengo ya ya ok qué buen juego como que tengo una camerita nomás ahí tiene batería será mejor investigar para mi reporte ya no me gustó el juego vamos 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 con la caja ya con la caja me dice con la caja que con la caja abrió estas cosas no creo que sea con la caja no está cerrado vamos a ver por por ella no veo ah pero por acá llegué maldición que lugar más del bizarro T1 debe ser el piso 1 nada se está abriendo esto no me está gustando a ver a ver ah ya con la se me agacho de repente acá me ha persiguido un par de cosillas amigo quiero abrir la puerta maldita sea se me va a acabar la batería debe haber una llave acá entonces típico una llave vieja y como enter press take con la que a t y no 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 vamos a bailar tututututututu ya no importa con la v cambio como a visión ah tiene una luz que que ah ya mierda creo que vamos a echarnos y vamos a apretar la K ahhh maldición no era con la K era con click no me gusta esa visión ahí está la visión normal si no es con K maldita sea es con click como que me quiere joder mierda asusté fucking game agujo agujo ehhh ah es como una una púa así que quiere decir oye fuck lo vieron lo vieron tan loco estoy tan grande que se va a aumentar que me voy a meter por ahí jajajaj jajajaja yo creo que naimari aljo me dejó con un leve terror la sangre que es Se fue el cuerpo, se fue el cuerpo, amigo apurate, quiero salir de acá rápido, portate bien, portate bien, ya, que os ordenamos que os portate bien. Mirad que somos unos visuodos muy armados, vamos a activar esa vista, no entiendo lo que quiere hacer la cámara a todo esto, porque no se le gasta la batería, o si, ah si, eso está indicando, no escuché, se le está gastando una batería. Cerrada. Oye, no abuses de eso, porque no se vale. Jesús, ¿qué, qué, qué es esa estática? Statichock, eh, Statichock, nuestro querido superhéroe, tan amado, es un negro. Querido Jesús, por favor ayúdame en mi camino visigodoniense hacia la verdad, la majestuosidad y la Virgen de Guadalupe. No me voy a acercar tanto a la pantalla, eso ya sería un desquicio, pero... Como que... No quiere estar permanentemente dentro. Ah, Dios mío. Pero... ¡Para, hombre! Pero... ¡Aaah! What the... ¿Qué? Eh... Eh... No recu... Yo recuerdo cosas... Eh... ... acerca de mi sueño y no alcancé a terminar de leer. Debería seguir por ahí. Eh... Dice... No tocar. Pero eso está lleno de sangre. Ya, vamos. No corre el personaje, o creo que debe correr, pero... Es como vista adrenalínica. Fuck that... Ya, si estuve ocupando la visión nocturna todo el... Momento... Ya, amigo. Pero... Puta... Madre... Basta... Basta... Como que... Camina más rápido... Con el shift, pero... No... No... No hay luz. Y ahí... No hay luz. Creo que hay que... Algo me va a salir. Bien. Por favor, lucecita, no... ¿Qué es eso? Campills Píldoras para calmarse Esto puede ayudar para calmarme, no me digas Y... Pero podría morir Si escojo mal una O si tomo una de más, algo así Vamos, toma, amigo Press take No No, no vamos a tomar ninguna más, no creo que sea adicto a nuestro amigo Con esto puedo arreglar mi cámara Ah, eso es cinta para la cámara Creo No hay ya ¿Escuchas esos pasos? Fuck Tu familiar de Michael Deja... Pero por qué los familiares de Michael El afán de venir a torturar Mi pobre alma Voy a hacer la llave de este lugar Mierda, mierda, mierda Nada, nada Una silla, oh Que linda silla Es como para una persona con patitas cortas Pernecitas cortitas Hay luz No, no, ya, 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 bebé No te molesto, no te molesto No, eso me dio miedo Bebé, cálmate, en serio Rex no se supone que es una película de zombie Ahí hay más llave Ya Rex se supone que es película de zombie No debe faltar más maldición ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Yo creo que ese No era el lugar que tenía que haber ido Pero Está cargando Así que Buen índice Y Max se puso a ladrar Me encantas Tres días Harley Atrás Supongo Supongo Ok ¿Qué no me salgo en Screamer? ¿Qué? 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 Ah Eh Justo lo que estaba Usé ¿Qué me está mostrando el tutorial ahora? Si sé que me toque mover con Was Es como imbécil Eh Un nuevo caso No, no alcanza a leer Nuevo caso Eso me pasa por hacer click Vino Lo podría beber ahora Decía Pero no quiso Entonces este tipo Es un investigador Press Enter To No No tengo que apretar Enter Tengo que apretar click F por bichón Ya Oye pero si ya me siento a estas cosas Pero Ah Maldición Tómala 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 ya No No quiero tomar nada ¡Una cajita! Mmm Cajita Tiene mucho secreto para mi cajita Voy por acá primero Fuck 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 T for Mochon No 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 sé que O sea sé que se refiere a Mochon Pero No a que Quiere instruirme Baño Creo que nuestro personaje O está loco O Es un Ok 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 I don't No 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 sé No sé que te va a hacer acá Oye Le gusta y ha aparecido en la nada Oh no Y esa pared Está bugueada Tu es más terrorífico que Juarez Linder Pero Ay amigo Puedes caminar un poquito más rápido por favor Cuatro me da un poquito de miedo Encima Oye Tiene cuadros Cuadros carísimos Y tiene una televisión tan Estúpida Es donde Es más No la uso mucho Solo para ver las noticias El noticiario Como quieran decir Nada Nada Creo que esta puerta No puedo Ok Lo tengo que hacer primero Y creo que tiene que ver con ese baño Y creo que tiene que ver con ese baño Solo Digo Tiene que ver Si ya No me estorbes Cuando descubra que tengo que hacer Renewal Bien Creo que lo único que tenía que hacer era ir a dormir Estuve recorriendo muchas veces la casa Sabiendo que tenía que hacer Y simplemente tenía que hacer clic en la casa No El juego me di cuenta Que se guarda Por ende Va a continuar Por ende No lo voy a jugar todo ahora Por ende Me voy a dejar de decir por ende No hay Como the hell Que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que Ahí está. Press, set to crunch. Ya. ¡Maldición! Esos sonidos me levantaron. Espera un minuto. ¡Oh Dios! Estoy alucinando un sueño. Es un sueño. Esto no es real. ¡Eh! ¡Estoy abriendo inglés! Mentira. What's up? Man. ¿Por qué la menstruación siempre ataca? ¡En mis juegos! Ahí hay una llave. Tómala. Tómala. ¡Fuck that! ¡¿Por qué eres tú?! ¡Vete al carajo! ¿Qué tal reverendo carajo? ¿Qué tal reverendo carajo? ¿Qué tal reverendo carajo? Familiar de Michael, les voy a pedir un favor. Desalojen mi casa. Me mudé. Me mudé de la casa que había en paranormal. Y ahora vienen a acusarme acá. Paren con sus partuzos por favor. ¡Fuera de mi camino! ¡Oye! ¡Para de estorfarme! Press shift turn. Eso estoy haciendo desde que comienzo el juego. Press... Obvio. Press V to... Steal. 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 No sé a qué se quiere referir. Pero vamos a apretar V en este objeto que está sin... Cosas. Cuchu... Cubane. Ah, ya. Para sumarme. Permiso, damas. Muchas gracias. Damas. Se lo agradecería... No. No me quieren... ¡Pega! ¡Dios mío! Deja de cruzarte... Bécila. La televisión. Me indica ahí... La sangre. Escucha tu... Pinche carajo. ¡Ah! 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 Estoy en el loquero. Nada. Nada. Eh... ¡Qué demonios! Estoy de pieza en pieza. Algo está mal acá. Algo está mal acá. Algo está mal acá. Eh... Vi de Game Creditor. Por... ¡Basta! ¿Por qué me dejas la pared? Tú... Tú... Quieres que me dé vuelta en un momento... Y hacer que abra el caldo. ¿Cierto? Acá Game Production. ¿Cómo que reciente comenzando el juego? ¿What the...? ¡Oye! El mío, pobre hombre. ¡Levántate! ¡Sí, amigo! ¡Levántate! ¡No seas vago! ¡Sí, amigo! ¡Levántate! FPSS y qué games presenta. Y recién estamos comenzando el juego. Así que... Vamos a ver qué onda. Shooters. Shooters. Shooter. 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 No sé cómo pronunciarlo porque... Con H... Con una D... Y con dos T... Sería como... Shoot-tester. Shoot-tester. Para que sepan. Shoot-tester. Esto continuará. Si lo sé. Y por eso, Perigüines y Perigüines, vamos a dejar esta edición de hasta acá. Así que nos vemos en la próxima edición de Un Juego de Terror. Muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse, dar like y un agradecimiento a las personas de su... La comunidad de Taringa, Solviva, Ror, Ror, que tiene más de 7700 personas. Por facilitarme siempre los grandes juegos de terror que he encontrado. Saludos para ellos. Y a todos mis Perigüines, por favor, de verdad. No, no, no me acuerdo de los nombres, pero un saludo para todos. Yo creo que... Vamos a carajo, suscribanse nomás. Adiós.